¿Qué lectura le da usted a la muerte de este afirmado en España? Bueno, estamos esperando el informe final de Medicina Forense para poder determinar. ¿Hubo prisa por parte de las autoridades en salir a aclarar esta situación? Bueno, como le digo, estamos esperando el informe de Medicina Forense, que es el que nos va a dar la pauta y si hay algún oficial o policía involucrado, vamos a proceder conforme a derecho. ¿Bal manejo de la crisis en la policía? No, la policía tiene un buen manejo de la crisis, gente especializada, como le dije anteriormente, si hay oficiales, policías involucrados, vamos a proceder conforme a derecho. ¿Debe seguir la policía brindando seguridad en espectáculos privados? Fíjese que es el único país de Centroamérica que la policía presta servicio, recordemos que son de orden público, estos son eventos públicos donde hay un riesgo y son de público conocimiento y por ende, la función de la Policía Nacional es mantener el orden, la integridad y velar por los bienes de las personas de nuestro país y mantener la seguridad interna de nuestro país. ¿Es merecible el ascenso que se le estaría dando a este agente policial? Bueno, es un proceso que se dio, son oficiales capacitados, están comandando a la Policía Nacional, está el director general, subdirector general y está el inspector general, por lo cual ellos tienen la capacidad y tienen el derecho a ser ascendidos. ¿Le falta pericia a la policía porque tantos años de estos torneos de fútbol y pasan los mismos, cosas peores? Recordemos que la seguridad no solo es responsabilidad de la Policía Nacional, la seguridad no solo es responsabilidad de la Presidencia de la República, la seguridad es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. ¿Se debe crear un ente especializado para solo atender ese tipo de actos? Vamos a trabajar en ese tema. Gracias. 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 Gracias.